hey hola qué tal amigos cómo están muy pero muy buenas tardes y para el día de hoy les tengo un vídeo súper especial que yo sé que a ustedes les va a gustar y hoy estamos de estreno pero vamos a estar probando a este personaje con esta canción que ya todos ustedes conocen y bueno para el día de hoy tenemos a este señor de la compañía wave factory este personaje recién acaba de salir a ver qué nos dice la compañía vamos a la página de ellos y aquí está la compañía y esto lo que nos dice este plugin primero que todo funciona dividiendo la señal en 32 bandas qué pasa que para cada banda él calcula la ganancia y luego determina el target de volumen basado en esto este ecualizador de manera independiente ajusta ya sea dándole boost o cortando la ganancia de cada banda para lograr el target de volumen deseado y con esto lo que logramos es que todas las frecuencias tengan el mismo volumen y aquí por ejemplo tiene una cosa que a mí en lo personal me voló la cabeza se trata básicamente que este ecualizador ofrece un control para extender el nivel de cada una de esas 32 bandas permitiéndonos customizar la cantidad de proceso que aplicamos a cada una de esas bandas asegurándonos que el plugin responda como nosotros queremos que responda ahora bueno aquí nos explica por ejemplo los sistemas los requerimientos del sistema 10.13 para arriba en one native o sea para las para los nuevos procesadores m1 tiene un montón de cosas los formatos en los que viene son a ax bst bst 3 audio units aquí está mira a x audio units bst y bst 3 estos son los formatos en los que vienen para windows y para max y trabajando solamente a 64 bits bueno aquí aquí yo les recomiendo que vengan a la página descarguen el manual y puedan conocerlo un poquito más ahora como está en lanzamiento pues está en seo imagínense oigan es que definitivamente este plugin por 60 euros aquí dice 60 euros regularmente va a costar 99 euros aún así la calidad vamos a entrar allá para que ustedes se encuentran la calidad o lo que logramos hacer con este man aquí lo tenemos aquí están los controles básicamente digamos el control principal es este que dice aquí a mount porque es la cantidad de procesamiento que nosotros queremos que él haga o sea en el momento está en 50 por ciento entonces démosle play a ver perfecto entonces aquí está lo que yo les hablaba la perilla para cortar y la perilla para bustear tiene dos perillas que son muy interesantes que nos dan la opción la compañía wave factory nos da la opción de ajustar el ataque y el release y precisamente estas dos perillas en lo personal son las que junto con esta de mid-side esta de mid-side también es muy chévere junto con esas tres perillas para mí son las que lo llevan a un nivel bien alto la perilla de mid-side tiene una perilla de tilt que básicamente es como un tipo el procesamiento a ver vamos a ponerlo a sonar ok miren lo que sucede entonces ahí cuando va hacia el 100% él enfoca como el procesamiento en las frecuencias altas ahí al 100% lo que hacemos es que ok acentuamos un poquito ese procesamiento que él está haciendo en las frecuencias altas esto es muy chévere ustedes saben que mastering se usa muchísimo los tilt eq los ecualizadores tipo tilt y para y si lo colocamos en menos 100% obviamente va a acentuar el procesamiento que se está haciendo en las frecuencias graves tiene una perilla de mix que es súper interesante digamos no queremos todo el proceso queremos nada más un 50% super chévere y aquí tenemos una perilla de output y aquí este botón con la a que significa una compensación de ganancia de forma automática es excelente funciona súper bien ahora esta perilla de cut y esta perilla de bus también tiene en solo nosotros podemos solear el procesamiento que él está haciendo que está cortando lo que está cortando donde sea que lo esté cortando y lo que está busteando donde sea vamos a escuchar a ver eso es lo que le está quitando en esta zona en todo el espectro pues ahora lo que está busteando me parece increíble entonces vamos a mirar también tiene unos presets acá aquí tenemos algo interesante podemos cambiar la manera como vemos la ecualización y esta es un poco más tipo como la que vemos en estos otros plugins que están por ahí es de isotope golfos y estos manes ok pero a mí me gusta esta me parece distinta novedosa me gustó me gustó me gustó la verdad aquí podemos caer el size del 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 guay lo podemos cambiar acá pero de mona de manera independiente lo podemos hacer acá más grande o más pequeño súper bien me parece chévere aquí podemos encender o apagar el plugin la canción se aclara inmediatamente de una manera brutal escuchen ok entonces lo que yo les dije que me partió el ojo fue lo siguiente que aquí nosotros podemos tenemos un control para extender el nivel en cada una de estas frecuencias o sea que tan intenso nosotros queremos que sea el proceso en cada una de estas bandas entonces aquí lo que hacemos lo siguiente nosotros tenemos la oportunidad de dibujar todas estas bandas acá entonces ahora miren lo que sucede acá vamos a colocar el boost en 0 y dejemos el cut en 100 a ver y vamos a colocar el amount en 100 también para que ustedes lo noten ok resulta que si yo dibujo esto así hacia arriba básicamente le estoy diciendo que quiero que tu procesamiento sea más fuerte quiero que sea más intenso si nosotros dibujamos hacia abajo miren lo que yo les estoy diciendo lo que sucede ahora le estamos diciendo que queremos que su procesamiento sea un poco más suave entonces tú puedes dibujar la curva como tú quieras por ejemplo quiero que en las frecuencias graves tu procesamiento sea superior luego aquí en esta zona los medios no tanto y de pronto en las zonas altas un poquito nada más no mucho y ahí está obviamente estamos exagerando teniendo la perilla de amount al 100% lo que nosotros podemos hacer tal vez es colocar la perilla amount en 100% pero manejar esta de mix entonces digamos que en un 10% vamos a ver un 14% por ahí vamos a ver aquí solamente está funcionando la de cut pero si nosotros agregamos la de boost el concepto es el mismo vamos a quitar la de cut colocarla en 0% y vamos a escuchar al 100% el mix en la cantidad de amount o sea le estamos diciendo aquí por ejemplo queremos que te acentúes más las frecuencias graves y un poquito las frecuencias altas vamos a escuchamos si nosotros la colocamos aquí abajo vamos a escuchar ahora el procesamiento va a ser mínimo vamos para abajo vamos a mirar unos presets tiene unos presets bien interesantes y por ejemplo tenemos este clean master 1 vamos a ver miren que aquí este clean master 1 el amount está en 100% tiene la cantidad de cut en un 100% el boost está a cero el mix está a un 10% y está más enfocado a la parte del mid no a tanto no tanto a los sides sino en el mid el tilt está en cero podemos aquí presionar la A y compensa de forma automática la ganancia el ataque está en 200 milisegundos para que deje pasar las transientes y en 10 milisegundos está el release entonces vamos a ver cómo funciona qué tal está qué tal suena ahí vamos a quitarlo si tú quieres más proceso se siente cómo controla todo ok hay otro preset acá que se llama clean master 2 vamos a ver ok aquí le decimos que no que procese de forma gentil la parte baja de las frecuencias verdad pero acá que si queremos que tenga bastante procesamiento hay aquí en cambio este preset lo que hace es que bustea al 100% y aquí controla un poquito esta zona estridente por ahí de los 3500 3500 4k controla esa zona y luego le decimos que queremos más procesamiento en las frecuencias para darle aire y aquí está a un 5% el proceso y el amount está en 34 vamos a mirar ahora con suena muy bien suena muy 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 bien vamos a exagerar para que ustedes vean este preset de manera exagerada al 100% ahí está esto es lo que le hace ahora vamos a colocarlo al 5% donde estaba verdad está en 5% 5% y el amount estaba en 34% listo ahora entonces vamos a escuchar en solo boost que es lo que está haciendo el plugin el procesamiento ahí está delta eso es lo que hace cuando colocamos el mix al 100% eso es lo que está subiendo lo que está si volvemos por ejemplo al preset de clean master 1 aquí yo creo que da para usar en serie 2 equalizers uno que se encargue de esta parte de las frecuencias graves y que el otro haga lo que lo que acabamos de ver entonces vamos a colocar el mix en 100% y vamos a colocar el cut en solo y esto es lo que hace esto es lo que está controlando esa zona mar y ese low end que no es muy agradable pues amigos este es el equalizer de waste factory espero que este vídeo les haya gustado en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y lo conozca un poquito más a profundidad y bueno y si tienen la chance no pierdan el tiempo y háganle háganle que este personaje dentro de poco todo el mundo lo va a estar usando muchas gracias nos vemos chao chao